Hola a todos, hoy nos encontramos desde el auditorio de Confacauca donde se está llevando a cabo el evento de Expo Emprendimiento 2014, así que veamos todas las nuevas ideas de estos jóvenes emprendedores. Aquí nos encontramos con Jason Fernando, bienvenido y cuéntanos en qué consiste tu proyecto. Bueno, mi proyecto consiste en innovar y crear con nuestros desechos que nosotros mismos hacemos y pues esta es la idea de negocio que yo tengo. Bueno, interesante, reciclar para luego volver en objetos servibles, ¿qué cosas por ejemplo podemos hacer con material reciclable? Bueno, por ejemplo tenemos el vidrio que a veces en nuestras casas lo vemos como inservible y lo podemos hacer como una forma de decorado para jarras y así otras cosas que podemos hacer. Lo mismo que con la madera o juguetes como el que estamos viendo allí, lo mismo que las botellas de vino, que a veces las dejamos allí y las podemos decorar para tenerlas en nuestra casa como un hermoso decorado. Jason, felicitaciones por tu iniciativa, entonces una invitación a todos los jóvenes, adultos, niños y también adultos mayores a que reciclemos y convirtamos nuestra basura en objetos que en realidad no sirvan. Ahora nos encontramos con Angie Marcela García. cuéntanos en qué consiste este proyecto de recreación para Santander de Quilichao. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Este es el ecoparque recreativo de Amargy. Lo que queremos lograr es brindarle a todos los habitantes de Santander de Quilichao un lugar donde puedan recurrir en familia con las amistades a muy corta distancia. Nuestro lema es 100% ecológico, ya que queremos que las personas no solo vayan a recrearse por medio de la piscina acuática, juegos mecánicos, sino que se puedan quedar y puedan tener un lugar donde puedan meditar, puedan tener charlas ecológicas, entre otras. Ah, bueno, entonces la invitación, yo creo que es para que todas las personas apoyen proyectos como ese para que Santander de Quilichao tenga un centro donde recrearse, ¿verdad? Sí, ese es nuestro objetivo, invitarles a todos los habitantes de Santander de Quilichao por medio de este emprendimiento a que apoyen este tipo de proyectos, ya que son de beneficio para todas las familias de Santander. Y ahora nos encontramos con Ana María Bonilla. Ella nos presenta una muestra de postres espectaculares. Cuéntanos en qué consiste Postres Tami. Bueno, Postres Tami consiste en crear una empresa en un más adelante. Empezamos con vendiendo por encargos. Se tiene en cuenta para más adelante crear una microempresa con el fin de llegar a una una empresa que sea muy reconocida a nivel departamental. En este momento hasta tengo tres sabores diferentes que son. Tenemos esponjado de limón, de fresa y tres leches con gelatina. Bueno, ¿cuál es tu mensaje para todos los jóvenes? A decirles sean emprendedores. Mi mensaje es que podemos empezar con cosas muy pequeñas y que más adelante pueden ser renovadoras y pueden llegar a ser unas grandes empresas y que se animen a empezar por algo pequeño. No importa lo que sea, pero que se animen a empezar. Aquí nos encontramos con CISDI y Jesús de JC Computadores. Bienvenidos y cuéntenos por favor, CISDI por acá, en qué consiste este proyecto como emprendedores. Nuestro proyecto está enfocado en poder traer aquí al pueblo kilichabueño accesorios tecnológicos sin necesidad de desplazarse hasta Cali o hasta otras ciudades para poder conseguirlos. Como podemos ver, trajimos todo lo que es una gama de tecnología, computadores de mesa, portátiles, accesorios. Con este negocio quisimos expandernos más hacia culturizar el pueblo kilichabueño y a sus alrededores de la tecnología como tal que es en estos momentos abarca un gran mercado aquí y en todas partes. Bueno Jesús, entonces por acá yo quiero que me encuentres cuál es ese mensaje que le das a los jóvenes para que sean emprendedores. Bueno, el mensaje realmente para los jóvenes es que desde ahora estamos movidos a la tecnología en cuanto a computadores estables o teléfonos, ¿sí? Entonces, este es el negocio del momento en tecnología y pues estudien lo que más puedan en cuanto a tecnología. Acá nos encontramos con Gigi, ella también nos muestra unos deliciosos postres, pero que ella sea la misma que nos diga de qué están hechos y por qué emprender una empresa de postres. Bueno, muy buenas tardes. Este es el stand de postres y artesanía Gigi, en el cual elaboramos postres de, este es uno de banano, este es un quesillo, un quesillo tropical, aquí tenemos uno de aoyama, aquí tenemos uno de mango con chocolate, nombres que nos habían escuchado, aquí tenemos unos cupcakes de chocolate y de banano también, aquí tenemos una degustación de pastel imposible, el cual está elaborado de chocolate y tres leches, este de acá es el mismo quesillo también, aquí tenemos una fantasía de tres leches y gelatina, aquí tenemos uno de maracuyá y este es uno de mango también con galletas. Bueno, delicioso, me parece muy curioso el de aoyama y el postre imposible, ¿por qué? El postre imposible es porque no van a dejar de probarlo, así que a como lo prueben vuelven y vuelven y comen, entonces si desea bien, me gusta. Pero Gigi, mientras yo me voy comiendo mi postrecito, yo quiero que le cuentes a todos los jóvenes emprendedores qué deben hacer para montar una empresa, que hay que empezar a ser emprendedores, por favor. Yo digo que primero que todo es tener las ganas y el positivismo, porque si uno no tiene ganas de hacer las cosas, nunca las va a poder hacer y teniendo en cuenta que ahora hay muchas organizaciones y ONGs que están apoyando los emprendimientos de los jóvenes, entonces a eso nos tenemos que acoger, teniendo en cuenta que el presidente también ha mandado muchos programas para los emprendedores. Gracias.